Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Frida Sofía estalla tras constantes comparaciones con Michelle Salas. Tal parece que Frida Sofía volvió a los reflectores luego de las últimas declaraciones que hizo en contra de Alejandra Guzmán y la dinastía Pinal al asegurar que se prestó al show de su familia. Pese a que la habían abandonado cuando dejó México. Luego de su polémico testimonio, internautas comenzaron a compararla con Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal. Cabe mencionar que dichas críticas comenzaron a circular luego de que Michelle Salas reapareciera luciendo un impecable atuendo en el Festival de Canes 2021, como invitada especial. A raíz de las críticas, la hija de Alejandra Guzmán no dudó en responder a todos aquellos que la comparan con la hija de Stephanie Salas. Sobre el tema, Frida Sofía compartió una captura de los comentarios del video de la entrevista que ofreció hace unos días. Entre los cientos de mensajes, destacó el de una usuaria que escribió, ¿Será que a Frida Sofía le volvieron los recuerdos cuando vio a Michelle en ese vestido blanco y a toda la familia Pinal comentando lo hermosa que se veía y lo orgullosos que están de ella? Crítica que fue apoyada por infinidad de usuarios en las redes sociales, por lo que Frida Sofía denunció las críticas y añadió que le molestan las comparaciones con Michelle Salas. Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying, escribió en su cuenta de Instagram junto a los cientos de críticas que ha recibido en los últimos días. La también empresaria no solo tuvo que lidiar con el escrutinio de cientos de usuarios, el cual la misma Frida Sofía calificó de burlas. También fue mencionada en varias de las fotografías de Michelle Salas en el Festival de Cannes. Más adelante, Frida Sofía expresó, Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer, porque me dicen que tengo que ser como ella. No conocen a ninguna de las dos y nosotros no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna. Compárenla con su hermana. Tendría un poco más de sentido. Pero, prosiguió. Por lo que además de asegurar que no tiene ningún tipo de relación con Michelle Salas, Frida pidió no continuar con las comparaciones e incluso se refirió a Camila, la hija menor de Stephanie Salas. No entiendo por qué el compararme siempre con Michelle. Compárenla con su hermana o con alguien de su entorno. Ni ella me habla, ni yo a ella. No quiero ser como nadie. Y sí, ella está más bonita. ¿Quién dijo que no? Bueno, concluyó sobre el tema. Por otra parte, recientemente se dio a conocer que Frida Sofía no tendrá problemas con el proceso de su denuncia si no viaja a México, ya que en caso de ser necesario, y si así lo considera la Fiscalía, el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida Sofía y dentro del consulado recabar alguna información o alguna entrevista en caso de ser necesario. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.